Muy buenas, soy Miguel Zulaika, aventurero por naturaleza, y os invito a la OMIG, a la Oficina Municipal de Información Juvenil, situada en la Plaza España número 1 bajo, para que vengáis a ver mi exposición de fotos sobre Georgia y Armenia, de lunes a viernes por las mañanas, o martes y jueves por las tardes de 5 a 7. En ella muestro, a través de 20 fotografías, lo que es toda la zona del Cáucaso, centrándome sobre todo en Armenia y en Georgia. ¡Gracias!